Hoy se nota en la floresta un ambiente de alegría, el rumor de ranchería, que más dulce y sabe a fiesta, claro si hay fiesta en Fonseca y el pueblo en San Agustín, compremorando a Fonseca y de esa tierra de cantores, en donde los acordeones saben llorar y reír. Hoy se nota en los retoños de viejos compositores, subirán composiciones como frutos en otoño. Y en este nuevo retorno, por lo que se canta y dice, el recuerdo de los pitres, es más de una lontananza, que será con la esperanza, de un pueblo que lucha y vive, que será con la esperanza, de un pueblo que lucha y vive. ¡Suscríbete al canal!